No hay ninguna camera que se te quita donde yo estoy Mi piel es morena como los combos de mi humor Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo Y mis hombros son un batería que se nos paga en el mundo ¡Arriba, herederos! ¡Gracias! ¡Falma, palmas, palmas! ¡Falmas! 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 ¡Adiós! ¡Fuerte, fuerte, San Manso! ¡Para la Bascota! ¡Su primer baile, su primer corso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Se viene, se viene, se quiere Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene, se viene 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 Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene, se viene